A la senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Pateo Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Buenas tardes. Buenas tardes, con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI concebimos a la paridad de género como un elemento fundamental para hacer accesible la consolidación del régimen democrático de nuestro país. Es ahí donde radica la importancia del dictamen que es la consideración de esta asamblea. Acudo a la máxima tribuna para hablar a favor de que se declare el año 2016 centenario de los congresos feministas de Yucatán. Justo reconocimiento a una lucha social que en México inició a principios del siglo XX. Aunque este movimiento tiene antecedentes que datan de 1870, sin duda, el más importante ocurrió en 1916, año en el que se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en México, el cual fue impulsado por el entonces gobernador de Yucatán, general Salvador Alvarado, y donde participaron más de 700 mujeres. Para ponderar las dimensiones de este acontecimiento, basta mencionar que uno de los principales acuerdos alcanzados fue demandar el reconocimiento del voto ciudadano a las mujeres, hecho que permitió un cambio gradual, pero constante en beneficios de todas y todas. Otro aspecto a destacar es que el Congreso en mención dio pauta a diversos ejercicios de igual naturaleza. Prueba de ello es que en 1922 a 1934 se crean más organizaciones de mujeres que tenían como objetivo el reconocimiento pleno de sus derechos políticos electorales. Desde entonces, se fue tomando mayor conciencia sobre la importancia, pero sobre todo de la necesidad de reconocer la igualdad civil entre mujeres y hombres para que éstas pudieran acceder a cargos administrativos del gobierno federal. No es casual que Rosa Torres González, la primera mujer mexicana en ocupar un puesto de elección popular, al ser electa regidora, propietaria por el Ayuntamiento de Mérida, y Delvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cip Cicero, primeras tres mujeres diputadas locales en nuestro país hayan sido yucatecas. Como tampoco es casual que después adquieran más protagonismo e injerencia en la toma de decisiones, prueba de ello es que en 1954 Aurora Jiménez de Palacios fue electa como la primera diputada federal y después, en 1964, María Lava Yurvina y Alicia Arellano Tapia como las primeras senadoras de la República. Son múltiples las conquistas de las mujeres y hombres que hemos alcanzado en materia de equidad e igualdad de género, aspecto que se puede observar en el incremento de mujeres en puestos de representación popular. Basta mencionar el ejemplo del Congreso de la Unión donde la representación femenina en el Senado de la República pasó del 21.1% en 2005 a 23.4% en 2010, incremento significativo aún en 33.6% en 2013, mientras que en la Cámara de Diputados los incrementos han sido de 23.6% a 27% y 36.8% respectivamente. O bien, recordemos que entre los 58 nuevos parlamentos formados en el 2015, el mexicano se evaluó como el país con mayor número de mujeres por escaño, con 42.4% en la Cámara de Diputados, siguiendo de Finlandia con un 41.5% y de España con un 40%. Por ello, compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI refrendamos nuestro compromiso con la equidad e igualdad de género, aspecto medular, para consolidar a México como un país de derechos, libertades e igualdades en instituciones sólidas. En consecuencia, reafirmo nuestro voto a favor para que el Honorable Congreso de la Unión declare el año 2016 centenario de los Congresos Feministas de Yucatán. Con lo cual, por un lado, rendimos un merecido homenaje al primer Congreso Feminista en México y, por otro lado, abonamos a la consolidación de una sociedad con más y mejores oportunidades para todas y todos. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora Carmen Dorantes Martínez.